Bueno, comenzamos nuestra clase, ya estamos, les dije, en el, en la última unidad, el segundo tema de la última unidad, unidad cuatro, que habla bastante de temas estratégicos, como se los decía ayer. El día de ayer estuvimos hablando y compartiendo bastante, ¿no?, acerca de temas tan interesantes como el, los objetivos que lleva el marketing, el marketing digital y que, y cómo estos objetivos se desarrollan a través de diferentes plataformas. Voy a dejar la cámara apagada por dos cosas. Primero, porque estoy en otro lugar, este, y la, y la red se pone algo inestable. Y segundo, porque no hay suficiente luz, entonces he estado haciendo intentos con otras luces y creo que no me miro muy bien, ¿eh? Me miro como que soy un espectro, así que mejor, mejor miren el, el título de, de, de inglés corporativo ahí. Así que, eh, vamos al segundo tema. Y, y en este tema, pues, vamos a hablar un poco acerca de, de, de entrar en, en el marketing de contenidos y el enbound marketing. Eh, interesante que, eh, si bien es cierto, toda la unidad habla de esto. Eh, nosotros vamos a hacer un esbozo moral en, en, en lo que tiene que ver con algunos antecedentes del marketing de contenidos, el inbound marketing. Y después vamos a pasar a un toco de té poco más específicos. Por ejemplo, el marketing de redes sociales, que no, no lo hemos visto, y el marketing de email marketing, que son dos temas adicionales que he agregado yo, aparte de lo que ya tienen ustedes en su plataforma. También, eh, les dejo dos, eh, dos libros muy interesantes, tres en realidad, eh, y el primero que ver con, con esta guía básica para digitalizar su empresa de Martínez Polo, eh, editado en Barcelona en dos mil quince, marketing digital, una guía básica para digitalizar su empresa, creo que les puede servir. Y el otro es el, un material didáctico, yo, eh, eh, tuve la oportunidad de cursar una maestría en marketing estratégico, pues, consideré que este material didáctico de la materia específico de, de marketing digital, eh, y con electrónico era, era aplicada. Así que también, este, eh, ese es, es parte de, eh, específicamente de lo que, de las cosas que, que les agrego como, como, como parte de, del apoyo didáctico a esto. Entonces, eh, recordamos nuevamente el concepto de marketing tal, ¿no? Ayer lo despedazamos, pero volviéndolo a, a recordar, dijimos que marketing digital era la implementación primero de ese conjunto de herramientas tácticas y estrategias comerciales, ¿verdad? Y nosotros nos enfocamos en eso porque estamos hablando de marketing, no estamos hablando de, de otros temas incluso, utiliza la web como herramienta, pero en realidad lo que hay detrás de todo esto es lo marketing. Entonces, todas estas, estas estrategias tácticas y comerciales, y tácticas y estrategias comerciales, perdón, son para ser desarrolladas en un entorno eminentemente digital. Y lo que busca, al fin del cuentas, esto, es, eh, permitir que nuestra empresa o nuestra marca, eh, cree una conexión con un cliente. Esta conexión se hace a realidad generando lealtad, mejorando la relación, y sobre todo la especie de clientes, porque eso es lo que al final determina una relación de largo plazo. Entonces, eso, eso lo vimos ayer. Espérenme un ratito, no se vayan. Perdón, entonces les decía que recordar este concepto, hay muchos conceptos de marketing digital, y ustedes se van a topar con varios, a mí me, me gustó este, de, de, de Oliveros y Esparragosa, del, de su libro, Gerensky, porque considero que abarca el tema, los temas tecnológicos, como los temas de estrategia, eh, en cuestiones de marketing. Ahora bien, cuando hablamos de, del, del concepto de marketing digital, es bien importante hablar de los elementos relevantes de ese concepto, y ya dijimos que lo habíamos despedazado, dijimos que era un conjunto de herramientas, tácticas y estrategias. Herramientas como el SEO, las aplicaciones y el mismo ambiente web. Las tácticas tales como las cuatro C del marketing digital, y las estrategias comerciales, específicamente como la estrategia SEM, estrategia de Go to Market, y todas esas estrategias. Se aplicaban en un entorno eminentemente digital, ya sea web o redes sociales, o aplicaciones móviles, y que busque un momento determinado, lograr el posicionamiento de mi marca. ¿Qué es lo que permito con todo esto? Una conexión con el usuario, la, la fidelidad y la lealtad del mismo. Obtener una relación más allá de la transacción, buscando experiencia con el cliente, y buscando una relación a mediano y largo plazo. El día de ayer vimos el tema de los, de esas herramientas técnicas, por así decir, de la web, para lograr esos objetivos, para lograr esas, esas, esas acciones específicamente. Pero aparte de las herramientas digitales vistos en la clase anterior, el marketing digital se fundamenta en dos estrategias claves de implementación. Es decir, que independientemente de cómo arma mi estrategia, existen, podrá así decirle, dos grandes sombrías de implementación en el marketing digital. El primero de ellos es el, lo que se da en, ya como, inbound marketing. Y el segundo es lo que se da en llamar como marketing de contenido. Hay ahora, y he visto eso en muchas personas que los, los hacen iguales. Pero ya se van a dar cuenta que no, mientras uno da una filosofía, el otro desarrolla la filosofía a partir de la primera, ya se van a dar cuenta cómo es la cosa. En realidad, uno está contenido dentro del otro. Y muchos autores, vuelvo a insistir, que tienen sus blogs, o tienen sus libros, incluso muchos disertantes, prácticamente lo que hacen es, es, es hacerlos casi equivalentes, y tienen cierto sentido. Pero cuando ya uno analiza a profundidad lo que quiere lograr en una estrategia, se da cuenta que en verdad uno está incluido en el otro. Y, y lo vamos a ver ahora detenidamente. El, el primer concepto es, es el tema del inbound marketing. Y, y aquí nos vamos a detener un poco, porque es, es un concepto relativamente nuevo. En realidad, la primera vez fue aplicado este concepto, lo hizo este señor, de nombre Brian Halligan. Él, 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 Brian Halligan fue presidente ejecutivo de Hotspot, una empresa, es presidente ejecutivo de Hotspot, que es una empresa dedicada a la asesoría y consultoría en temas de marketing. Él, aparte de, de ser ejecutor y presidente de esta compañía, muy dedicada a temas de marketing en, en Estados Unidos, y muy, con mucho peso, también ha sido profesor del MIT. El MIT es el, eh, eh, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un instituto tecnológico que desarrolla profesionales en diferentes áreas, y las áreas de marketing, y hoy específicamente de marketing digital, están bastante desarrolladas en instituciones como esta. No solamente hizo eso, sino que la, además, este, generó el primer documento, por así decirlo, hablado de escrito, más bien dicho, de este concepto, y el libro que escribió se llama, por si lo quieren buscar, es muy interesante, se llama Inbound Marketing, Get Found Use in Google, Use Social Media, and Glow. You know, en otras, en otras palabras, lo que les dice Inbound Marketing, permite que, que te encuentren, permite que te encuentren, o deja que te, deja encontrarte, usando Google, eh, redes sociales, y blogs. Eso es lo que dice básicamente, deja que te encuentren usando Google, este, eh, redes sociales, y blogs. Entonces, el concepto de Inbound Marketing, en realidad, fue aplicado por primera vez por este señor. En realidad, el concepto tiene un principio. El principio fundamental es, hay que hacer que el usuario se encuentre, en vez de que nosotros buscar al usuario interrumpiéndolo su día a día. La mayoría, ustedes se dan cuenta, una de las cosas más complicadas y más difíciles, es, eh, cuando usted está viendo un programa, en televisión, o está manejando, o apreciando un paisaje, de repente ser interrumpido por un cartel, por un anuncio, por, eh, una publicidad, etcétera, etcétera. Muy bonito puede ser, pero en realidad te están interrumpiendo, están invadiendo hasta cierto punto tu, tu privacidad. Entonces, el principio de ello es, este, eh, en vez de, de interrumpir en tu día a día, a, buscando usuarios, interrumpiendo a la gente para tratar de cazarlos, deja que el usuario te encuentre a ti, que él sienta la necesidad que te va a buscar. Entonces, haz que el usuario te encuentre, en vez de estarle interrumpiendo su día a día, buscándolo a él. Entonces, ese, ese es como la premisa, la premisa fundamental de este, de esta estrategia de marketing. Como ven, es estrategia, o sea, es una estrategia no invasiva, sino hasta cierto punto permisiva, ¿no? Entonces, este principio contrasta completamente con el principio del marketing tradicional. El marketing tradicional te dice, ve a buscar a los test. Búscalos. Encuentra esos nichos de mercado, te dicen. A una costa de invadir sus hábitos de vida, sus hábitos cotidianos. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, durante muchos años, antes de, de, del streaming de las, de tener esa posibilidad de tener la película. Nosotros estábamos viendo una película o un programa, éramos invadidos, literalmente, por la publicidad. Éramos invadidos, o sea, literalmente, interrumpidos en el día a día por una actividad. Y esto no solamente se daba en, en la televisión, esto se daba también en la radio. Se daba incluso en la misma, en el médico, hace muchos años, para los que ya tienen algunos años, quizás más de cuarenta y cinco, cincuenta años, se dan cuenta que toda la gente por arriba, pasa la página tal, pasa la página tal. Disculpe. Sí, sí, claro. Clic, no se lo entiende. Casi no se entiende. Se está fallando mucho la señal. Aló, aló, me escuchan. Sí. Hola, hola. Se escucha el portado. Voy a hacer algo. ¿Ok? Voy a, voy a, voy a cortar la, voy a cambiarme de red. ¿Les parece? Deme en un ratito. Aunque esto va a haber cortado quizás, pero voy a, voy a volver a comenzar. ¿Les parece? Hola. Sí. Hola. Sí, nosotras. Perfecto. Gracias. 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 Hola, hola. Me escucha mejor ahora. Yo creo que no, Lee, que siempre es escucho un poco cortado. Sí. Sí. Gracias. 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 Aquí dice que el audio puede estar siendo afectado y aquí ya está la, vamos a tratar de, ojalá que ya no falle. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Perfecto. Entonces, les decía, ¿en qué bueno? Ahí está. Sí, es cierto que el marketing tradicional era un marketing invasivo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque el principio del marketing tradicional es ir a buscar los clientes a costa incluso de invadir sus hábitos medianos. Mientras que el principio fundamental del inbound marketing es que hay que hacer que el usuario no se encuentre a nosotros en vez de interrumpirle su vida, su día a día a otros. Este concepto, como les dije, por si no se escuchó bien, fue aplicado por primera vez por Brian Halligan, ¿verdad? Él es presidente ejecutivo de Hot Spot y profesor del MIT y autor del primer libro que habló de este tema. Ahora bien, por otro lado, el inbound marketing hace que los usuarios o clientes potenciales encuentren en internet a una empresa y conozcan sus productos o servicios. Hace de tal manera y busca una especie de seducción, de atracción al cliente, a mi, a mi, a mis páginas, a mis aplicaciones, a mis redes sociales, brindando lo que se den llamar ese valor agregado que no tiene intrusión o que no es intrusivo, perdón. O sea, tratar de no intrometerme en la vida cotidiana del cliente y buscar que sean ellos que me necesiten y que sean ellos los que quieran compartir sus experiencias conmigo y comprar mis productos en lugar de que yo esté buscando a los clientes continuamente, interrumpiéndole su día a día. Entonces esto hace una revolución completa en el marketing tradicional y hace rompa básicamente el esquema de comunicación que se tiene con el mismo, porque lo que busca es permitir que sea el cliente el que esté hinchado en buscar. Y esto es distinto porque cuando usted busca algo es una gran diferencia lo que uno, lo que uno, a buscar uno las cosas a que te interrumpan, tú no quieres algo y hasta a veces se compra porque te engancharon, porque te durmieron, etcétera, etcétera. Y bien cierto lo que dice Carlita, que en la mayoría de aplicaciones están interrumpiendo continuamente con publicidad, eso no es inbound marketing, vuelvo a insistir y por eso leí yo, en muchas ocasiones se hace comercio electrónico, se hace publicidad, pero no se hace inbound marketing. Si yo quiero hacer marketing digital de verdad, tengo que hacer inbound marketing y marketing de contenidos y el marketing, su esencia, su filosofía es esa. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría de nosotros estamos cansados de mensajes, ¿verdad? Estamos cansados de tantos mensajes que todo el mundo ofrece lo mejor, pero las horas de las quede tanto lo que me ofrecen en realidad es cierto. Entonces, si yo voy a poner un negocio, si yo voy a meterme al tema del marketing digital, tengo que estar consciente de que no es lo mismo estar interrumpiendo el día a día de un consumidor, de un futuro consumidor, que dejar que él me busque y permitir que esa búsqueda logre el propósito de satisfacer una necesidad. Entonces, este principio rompe una filosofía acerca de cómo el marketing tradicional se venía manejando. Ahora bien, por otro lado, aquí les tengo unas principales diferencias que existen entre el marketing tradicional y el inbound marketing. En el outbound marketing, el marketing tradicional se llama también outbound marketing, es decir, ese marketing de búsqueda hacia afuera. En el marketing tradicional el cliente se casa, o sea, usted va a la casa literalmente de él en la búsqueda y a casarlo. En el inbound marketing no, el cliente se conquista. Y hay dos cosas bien distintas, porque una cuestión es ir con esa filosofía de ir a cazar al cliente a como dé lugar y otro es con esa filosofía de buscar conquistarlo al cliente. Por otro lado, el marketing tradicional, como le hemos venido hablando en muchas ocasiones, es una comunicación unidireccional. Aquí no hay retroalimentación, porque no es posible la interacción. Entonces, yo le doy mensaje, 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 mensaje tras mensaje, y no logro comprender en ningún momento qué es lo que ese cliente de lo que yo le estoy diciendo. Mientras que en el inbound marketing, en la esencia es una comunicación bidireccional. Quiere decir que el cliente participa en el desarrollo de las marcas, me retroalimenta, y por eso se utiliza mucho las redes sociales para esto, porque hay una comunicación directa. Por otro lado, en el marketing tradicional, o el llamado también outbound marketing, los mensajes se dirían a un público en masa, como que si todos los clientes fuesen iguales. Es decir, no hay una distinción entre la comunicación de una, de un niño o de un muchachito, a la comunicación dirigida a los papás. Es la misma comunicación, la comunicación dirigida a los adultos, que la comunicación dirigida a los ancianos. No, no, no hay una diferenciación. Supuestamente el mensaje es el que lo diferencia, pero cualquiera lo escucha, ¿verdad? Ustedes pueden, nadie deja de escuchar un anuncio en una radio solo porque dice que no es para él. Usted lo escucha porque va oyendo la radio, lo mismo pasa en la televisión, lo mismo pasa en una valla publicitaria, lo mismo pasa en todo esto. Porque el mensaje va dirigido al público general, aunque el mensaje sea apartado y supuestamente direccionado para alguien, todo el mundo lo escucha. En cambio, en el inbound marketing, ahí sí, los mensajes van específicamente segmentados y personalizados, y pueden ser tan eficientes que lleguen exactamente a los clientes en una forma natural, incluso sin que el cliente lo perciba, porque están tan segmentados que buscan dirigirse específicamente a ese nicho de mercado. Esto trae dos consecuencias. La primera consecuencia es que yo tengo resultados tangibles de una campaña, por así decirlo, porque sé que en términos de eficiencia es la retroalimentación es rápida, inmediata. Pero por otro lado, también me ayuda en el manejo de los recursos, porque un mensaje más es mucho más caro que un mensaje dirigido. Cuando yo sé exactamente al público que quiere. Entonces, por esa razón es que en el marketing tradicional, la característica es que generalmente requiere mucho presupuesto. Y una de las cosas que creo yo que ha ayudado el marketing digital es, les decía yo a ustedes al inicio, es que ha sido de las herramientas que más han democratizado la publicidad incluso y el marketing. Porque anteriormente a todo el ambiente web y todo lo desarrollado en una web, una campaña publicitaria era de miles de dólares, pues, un anuncio en un periódico, encuentra portada, puede ser tres mil, cuatro mil dólares, depende y si es este, y si es doble plana o si es a colores, si es un color o etcétera, etcétera, o incluso si es en deportes, si es en día lunes, si es en fin de semana, tienen su respectivo, su respectivo pago y cada vez es más caro. Lo mismo ocurre en un anuncio en televisión, eso es carísimo, eso sin contar la producción del mismo. Entonces, lo que se requiere es una gran cantidad de presupuesto. Por eso mismo, porque van dirigidos a un público y se necesita, se necesitan medios de comunicación masivos. En cambio, en el inbound marketing, es cierto que se necesita un presupuesto, pero más que el presupuesto se requiere creatividad, porque aquí es donde uno hace que las personas me busquen y me encuentren. ¿Cuántos de ustedes han visto o se han dado cuenta o alguien les contó de un, de cualquier comercial viral que andaba por ahí, que le gustaba la gente, y ustedes mismos lo fueron a buscar? Ni siquiera lo, ni siquiera se les llegó a ustedes, sino que ustedes lo fueron a buscar. ¿Por qué? Porque yo entiendo, lleva una esencia de creatividad que busca que las personas atraídas a él. En el, en el marketing tradicional o el outbound marketing, como se le llama, el mensaje busca como, como primera instancia, conseguir ventas. Eso es lo que voy a buscar. Y se va en función de las ventas. Mientras que en el, en el inbound marketing, el mensaje es más de contenidos. Y busca la seducción, considerando que la venta en sí, las compras de parte de los clientes son una consecuencia. ¿Verdad? Que, porque el cliente está tan considerando, considerando tanto esa marca y está tan apreciando, apreciando tanto esa marca que, que, que él mismo sabe que cuando lo necesita comprar. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esas dos experiencias de compra y uno siente la diferencia. Cuando, cuando sos invadido por una campaña o por una publicidad que te, que te, que te, que te, en tu ruta, como dice mi mamá, que te agarra, ¿no? Y te envuelve. Y cuando sentís, estás comprando y a veces son cosas que uno no necesita. Ocurre muchas veces, yo me recuerdo amigas que les encantan los zapatos y de repente me fui a comprar este par de zapatos que no sé, que ya tenía, ya tengo 20 pares y compré otro. Es decir, ese, 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 yo le llamo eso la goma moral, ¿verdad? Esa gran tristeza. Sí, lo compraste, pero ni modo. En cambio, cuando uno, buscando, porque está encantado con algo, sabe que lo necesita, sabe que es la mejor marca y lo compras, es una, en lugar de sentir esa, esa pesadez de que no lo necesitabas, hay una sensación de satisfacción, porque en realidad está llenando una necesidad que tenía. Estas son las dos cosas bien distintas del, del, del marketing tradicional versus el marketing de inbound marketing, ese marketing de seducción. Por otro lado, en el marketing tradicional, a nivel de medir el alcance, es más difícil, porque el impacto publicitario no necesariamente se, se mide en función de las ventas. Hay, hay herramientas, yo no puedo decir, no, no, no quiere decir que no. Hay unos, este, lugares que preguntan dónde lo compraste, dónde, dónde viste el mensaje, cómo nos conociste, etcétera, etcétera. Es una alternativa, pero no es exacto. En cambio, en el inbound marketing, por sus mismas herramientas que vimos, en, se acuerdan cuando hablamos de la, de las métricas y hablamos del mismo, a la analítica web, entonces el inbound marketing se puede decir que es medible al 100%. Alítica digital lo permite. Cuánta gente llegó, cuánta gente estuvo tanto tiempo en una página, cuántos clics se dieron, cuánta gente se registró, cuántos de esos clics terminaron el, el proceso de, etcétera, etcétera. Eso es medible al 100%. Entonces, eso lo hace con una gran eficiencia, porque yo puedo ir haciendo corrección. Entonces, estas dos cosas, estas diferencias, hacen que nosotros vayamos buscando dentro del marketing digital a realizar una estrategia de este tipo, de seducción, más que de invasión. Ahora, muchos, y como bien lo decía Carlita ahí, utilizando incluso las plataformas digitales, como YouTube y todo lo demás, realizan un marketing invasivo. Yo no voy a negar eso. Es más, usted está viendo una página web, leyendo algo, y le caen los banners y todo lo demás. Eso no es marketing digital. Y mucha gente lo confunde, porque ya hace publicidad en, en la web, ya piensa que está haciendo marketing digital. No, el marketing digital, la principal estrategia es, es un, es un marketing no invasivo, sino que es un marketing más de seducción. Entonces, buscando conquistar al cliente, logrando comunicación bidireccional con el mismo, y permitiendo, sobre todo, que sea el cliente el que me busque, con esa filosofía. Ahora, por otro lado, cuando continuamos viendo todo esto, vamos a ver cuáles son las principales características que tienen el down marketing. ¿Está? ¿Qué, qué características lo distinguen? La primera característica es, como lo hemos dicho, no interrumpe al cliente, lo seduce. Nunca va a buscar poner un banner encima de algo que está leyendo. No, esa no es la idea. Por auxilio mucho de redes sociales, a través del contenido, los mensajes y todo, para poder atraer. Por eso se auxilia mucho del contenido, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero, nunca va a buscar interrumpirlo. Ustedes están visitando páginas web, viendo algo, y comienzan a invadirle su privacidad. Ese no es marketing bidireccional. Se considera un marketing tradicional, lo único que utilizando la página, utilizando la herramienta web, que es distinto, pero sigue siendo un marketing tradicional. Bueno, hay unas herramientas, incluso, yo una vez estaba, alguien me preguntó, no sé, curioseando, mire, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a la Florida, o algo así? Entonces, puse ahí, a distancia de la ubicación actual a la Florida, tantos kilómetros. ¿Para qué puse eso? Me comenzaron a bombardear con vuelos de avión para la Florida, hoteles, alquileres, etcétera, etcétera. Yo lo estaba buscando medir. ¿Por qué? Porque esa situación ya, y interrumpió básicamente lo que estás leyendo, ya no es lo mismo, ¿no? La seducción que la interrupción. El siguiente principio es que generalmente el marketing, el inbound marketing, por su naturaleza, actúa en medios digitales. No quiere decir que el marketing tradicional no actúe en medios digitales, sí, pero el inbound marketing en sí no puede actuar en la publicidad masiva. Por su, por esos principios, es imposible no interrumpir. Envio, aquí sí, o que usted busca seducir y utiliza todas esas herramientas de web que hemos visto, que hemos visto, para poder seducir al consumidor, seducir al cliente. La tercera característica es que la comunicación es eminentemente interactiva. Interactiva desde la perspectiva de que, de que va a buscar comunicarse con él. Va a pedir una retroalimentación. Va a pedir una respuesta, siempre, permitiéndole al cliente comunicarse con nosotros. Otra característica es que el público es eminentado, y yo creo que en esto es, es bien importante, antes que todo esto, conocer quién va a ser nuestro público. ¿Se acuerdan que, que lo de los pasos que vimos para el desarrollo de cualquier estrategia era entender el público, ¿no? Entender ese segmento del mercado que queremos llegar. Entonces, por lo tanto, yo voy a buscar siempre, eh, saber de que voy a llegar a ese público específico, porque es el que va a estar interesado en comprarme, ¿para qué le voy a, por así decirle, para qué le voy a vender, eh, boletos de, a alguien que no esté interesado en viajar, o mostrarle publicidad de, de aviones, o de cosas así, alguien que no esté, esté interesado en viajar, ¿para qué? Entonces, los 30, estoy desperdiciando el recurso, o para qué voy a, me van a venir a mí a hablar de temas de cocina, y perdonen la verdad, pero no, no me gusta, no cocino, pues, gracias a Dios tengo que irme a cocinar, y no solo me gusta comer distinto, pero no cocino, y, 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 y lógicamente, difícilmente me llegan, me llegan mensajes de cocina, pero si me llegan mensajes de cosas que, que generalmente me gusta comprar, como les dije, estas cosas electrónicas, eh, esas cuestiones me llevan, porque eso me encanta a mí, entonces, ese sí es, es un mensaje segmentado específicamente para. Otra característica es que, lo, como lo hemos dicho, en lugar de tener un gran presupuesto, lo que sí se requiere es mucha creatividad. Porque requiere esfuerzo creativo, atraer, y segundo, requiere un esfuerzo creativo, estar atrayendo, son cosas bien distintas, una vas a atraer la primera vez, y otra cosa es estar atrayendo, entonces, eso quiere decir que requiere mucha creatividad para estar inventando cosas nuevas, para estar generando contenidos interesantes que siempre me mantengan, me mantengan interesado en la marca. Otra característica es que esos contenidos que se generan, que son como resultado del marketing, marketing de contenidos, y ese tema lo vamos a ver determinadamente en la otra clase, pero esos contenidos tienen dos características básicas, no solo informan, sino que también entretienen, o pueden informar y entretener, hacer las dos cosas, o pueden hacer las dos cosas simultáneamente, informar y entretener. Entonces, hay, hay una, hay una diferencia bien interesante en esto, porque yo puedo sentirme informado ahorita de la guerra que está pasando allá en Europa, pero se siente feo de esto, siendo entretenido con eso, a menos que me guste la guerra, porque son escenas horribles, pero el informar implica cómo es que, que yo me siento cómodo con esa información que me están brindando. Hay un sitio muy bonito, a mí me gustan las músicas, fíjense, me gusta bastante, no soy músico, pero me gusta. De voladita toco la guitarra, y no se diga que soy un excelente guitarrista, y que me van a ver en cualquier escenario, pero por lo menos, gracias a Dios, me doy mis toque tres, acorditos y charranganeando, nos echamos una gata de vez en cuando. Entonces, este, y también, a veces, considerando eso, pues, tengo por ahí un tecladito y la misma guitarra, con los mismos términos de la guitarra, voy tocando algo, y mi hija se ha comprado un ukelele, y a veces agarro el ukelele también, más sencillo que la guitarra, por cierto. Y es bien bonito, porque sentís como que estás en Hawái, va, tocando el ukelele. Es bien chivo cómo suena el ukelele, y los acordes son mucho más sencillos. Uno de ellos, por la mayoría. Entonces, este, y buscando cosas de música, así, para, a veces uno no conoce bien las, las canciones y todo, uno busca en internet, en todas las notas, los acordes y todo. Hoy es más fácil que antes, antes solo con el oídito se iba uno, o buscando las cancioneras de guitarra fácil, las que vendían, los vendían allá por el centro de San Salvador, allá por donde han hecho ahora la, la plaza esa, que está cerrada con, con adoquines y todo bien bonito, pues, estaban los kioscos de guitarra fácil, estaban en las revistas, y yo no las compraba, y ahí era música de los, de los tiracumbos, de todas esas canciones, ahí estaban, en mi época, ni habían nacido ustedes. Entonces, hoy todo eso está en internet. Entonces, buscando y buscando, me encontré por ahí con una, un sitio web, un canal bien interesante, se llama La Carta Musical, no sé cuánto la han oído, y hace poco le estaba diciendo yo eso a, a un amigo que también le gusta la guitarra, y le gusta la música, le estaba diciendo, debería de ver esto, porque, bien chistoso, porque, a mí, este, comenzando a buscar cosas de música, me llamó la atención que algo, de repente me apareció el mensaje, ¿quieres saber cómo se generó la canción de los pica piedras? Entonces, entonces me empecé a meter, bueno, y este, que, que se iba a poner a pensar en la canción de los pica piedras, y es bien interesante, fíjense, porque el principio general de, le estoy contando el chambre, de, 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 de esa canción es una melodía muy generada a partir de óperas, muy profundas de, de Mozart y Beethoven y todo eso. Tendrían que leer, oír todo el, el canal de este, La Carta Musical, para escucharlo, y después viene la siguiente, va, la siguiente decía, ¿quieres saber cómo se inició la canción del Chavo del Ocho? Tan, 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 entonces ese tipo, payuncadas, así me fui metiendo, y me fui conociendo una serie de, de canciones muy interesantes, que tienen un trasfondo en música clásica, incluyendo esta, la del Chavo del Ocho, no tienen idea de dónde viene, por si quieren darse cuenta alguna vez, para lo que les gusta el Chavo del Ocho, de dónde sale la canción esa. Entonces, a raíz de eso, yo me empecé a meter más en el canal de este muchacho. Ya ni me acuerdo el nombre de él, pero sí me acuerdo del nombre de su canal. Y, y, y a partir de ahí, este, yo me fui interesando más, pero fue un tema básicamente de seducción, en ningún momento me cayó un banner, ni nada de eso, porque el contenido de este, de, de este canal es tan interesante que me informa, pero también me entretiene. O sea, le doy, le estoy poniendo dos casos bien interesantes, hay melodías más profundas como la de Quimba, de la rapsodia bohemia y todo eso, la generación de esa canción y toda la cosa que ya es más profundo, si ustedes se quieren meter en, en cosas más profundas musicales. Pero empecé con bayuncadas que, que, que son bien interesantes, además me imaginé el tránsito de la canción de los pica piedra o del Chavo del Ocho, pues, digamos. Entonces, el contenido tiene esa característica. El contenido en el inbound marketing te informa, pero también te entretiene. Y eso te permite, imaginen, yo les estoy hablando aquí de esto. Quiere decir que estoy entretenido, que me gusta y que lo comparto. Y este muchacho no me ha dado ni siquiera para poderlo decir. Así que es bien importante el tema del contenido. Por otra parte, y esto yo lo he comprobado, el, el inbound marketing aporta un valor agregado a través de un contenido relevante. No solo va a buscar venderme algo o engancharme a una marca, sino que está dando un valor agregado a partir de él. Ustedes saben que una de las cosas más complicadas en este siglo no es trabajar, estudiar, a veces trabajar hasta viernes noche, y un montón de cosas, y tener que hacer algo en la casa. Las señoritas, señoras que están aquí con nosotros saben que no sé cuántas tienen que preparar su almuerzo de mañana, el del esposo, el de los hijos, los sándwiches y todo lo demás. Eso es bien dedicado, definitivamente, y mi respeto para vosotras, o para vosotros los que os tocáis así también, o que os toca planchar y todo eso. Entonces, ¿qué es esta sociedad moderna donde no se encuentra quien te ayude y necesita sacar tu vida a como dé lugar? Bueno, auxiliarte de la tecnología. Ya les he hablado de ese famoso robotito que tengo que equipé, me barra, y hasta me habla, porque le presiona un botón ahí en el celular, y cuando no le encuentro dónde se ha quedado, aquí estoy, aquí estoy, me dice, ya lo voy a traer. Ya, y lo único que la hago es una pequeña esponjita que tiene abajo para, para trapear, barra y trapear. Entonces, considerando eso, mi jefa, que es muy trabajadora, muy metida en la parte comer también, y muy orientado a eso, y casi no, ni le gusta cocinar, ni tiene chance, por ahí me contó de una dichosa freidora de aire muy chiquito, uno pone el pedazo de carne, le zampa cinco minutos, y le dice cómo lo quiere, y lo saca, está bien jugoso la carne. Las famosas freidoras de aire que están de moda ahorita, y que hace casi de todo. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, y me decidí al fin para comprarle, porque al principio, no solamente porque me dijeron, es que comencé a ver tanto contenido relevante, que ya no fue solo para mí, porque yo soy el que pago, si no era mi esposa que prepara la comida, es que un montón de contenidos de recetas, de gente preparando cosas en esas maquinitas, ya no sé cuántos lo tienen ya, hoy están, están de moda, y en todos lados están, y usted pone el pedacito de carne, le zampa los cinco minutos, si quiere, pues, sin nada del, sin nada de, 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 si quiere usted sin nada de aceite, si pone un poquito de aceite, y cuando siente, genera ahí su bistecito, lo que quiera, hace un montón de cosas. ¿Cómo lo encontramos? ¿Y cómo lo llevamos? A través de un código que fuera relevante, recetas, consejos, diferentes formas de preparar las cosas, etcétera, etcétera. Esa cuestión, ya aplica amarrarme a una marca específica, que me ayuda a, a, a brindarme una solución. Incluso, poder hasta recomendar, ¿verdad? Porque ya lo probé. Pero esa es una característica del embargo marketing. Y lo último es que los resultados son medibles, gracias a la misma analítica web. Esas son las claves y las características bien importantes, claves clásicas del inbound marketing. Ahora, tenemos del marketing de contenidos. Si dijimos que la filosofía principal del inbound marketing es, deja que los clientes te busquen, o te encuentren, en lugar de que tú los andes buscando, ¿qué es lo que permite el marketing de contenidos? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace? Bueno, el marketing de contenidos es esa estrategia ya promocional que está incluida en el inbound marketing. Es decir, que el marketing de contenidos está incluida dentro de la filosofía del inbound marketing. Y es una estrategia eminentemente promocional. que utiliza la generación y la publicación de contenidos como un medio de atracción de los usuarios. Es decir, el inbound marketing para filosofía utiliza el marketing de contenidos para atraer, generando contenidos relevantes y que agregan valor como base de la atracción de un cliente. Por otro lado, la idea que busca el marketing de contenido es posicionar a los usuarios como referentes en nuestro sector, porque a veces hasta uno mismo se convierte generador de contenido. Yo ahorita, cuando les hablo, por ejemplo, de ese canal de la cata musical y de la fregaza de aire, y les he hablado también de varias cosas, hasta de los chuchos, les hablo la vez pasada, pero les he hablado de la aspiradora y todas esas cosas. Yo me estoy convirtiendo en un generador de contenido, sin quererlo. Y busco lograr referencias positivas dentro del sector que se interese. En este caso, para este tipo de productos profesionales, gente bien ocupada, que no tiene tiempo, tiene cómo pagar o no tiene tiempo, o no nunca encuentra a nadie, porque esa es otra cosa, que le ayuda en su casa, y que necesita una ayudita en la casa. Entonces, ese específicamente es un nicho de mercado en el que me considero trabajar duramente todos en la casa, y como muchos en este país, llegamos noche, va a buscar qué comer, y después al día siguiente otra vez, y el fin de semana estar haciendo ruido, está jocote, y la onda quiere estar echado, no viendo tele, pero ponerse a hacer, o sea, no tiene chiste. Entonces, ese tipo, ese segmento que se quiere dar su ratito de la ganaría, es el que, y que quiere ocupar la tecnología para solucionar un problema, es el que posiciona, y se convierte en referente en un sector determinado. Entonces, esto, todo esto se logra buscando ganar confianza con los consumidores, y así yo puedo merecer la fidelidad de ellos, porque a veces uno siente que, que los clientes me merecen, pero no, que, que, que clientes tienen la obligación de ser fieles a mí, y no es así. Yo tengo que merecer su fidelidad, y tengo que darles aquello que les permita a ellos, entiende que sí vale la pena, una estrategia basada en, en lo que yo estoy hablando. Entonces, en pocas palabras, este, este marketing de contenido va, va, va a buscar, utilizar la misma filosofía del marketing, para, para lograr ese, se le llama, como, como ustedes se van a dar cuenta, en internet se usa, en marketing se usan muchos conceptos en inglés, va a lograr ese engagement, you know, o sea, ese compromiso, esa vinculación con esas marcas, que me ayuden a mantener relaciones de largo plazo con los clientes, y me recomienden, porque un, una persona que logra, con el que se logra una relación de largo plazo, o de fidelidad, se logra tres cosas. La primera, es que me recomienda, ¿verdad? Eso es inmediato. Me recomienda y, 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 y hace referencia, buena referencia de parte mía. La segunda, es que me vuelve a comprar. Casi siempre lo mismo. Y lo tercero, es que si ya me está comprando, nuevamente, sube la grada de compra. Generalmente, va comprándome más. Y eso es lo más que puede haber. Siempre he criticado, por ejemplo, a las, las empresas esas de vacaciones. Ya no, perdón, si hay alguien aquí. Porque casi siempre lo, siento que es un marketing muy, muy invasivo, muy de, de, de enchibolamiento, agarrar a alguien, sentarlo en una mesa, y empezarle a hacerle un montón de muñecos en el y pretender que te compren. Eso es como atarantarlo. Entonces, este, porque a mí ya me atarantaron la primera vez, y me atarantaron solo desde Cameron. Entonces, dije que siempre lo iba a decir, porque a todo el mundo, en cualquier clase, yo lo iba a decir. Quedé mordido. Dicen que un cliente mordido le dice a diez personas, y un cliente satisfecho le dice solo a cinco. O sea, que hay que tener clientes, pues los clientes contentos. Entonces, yo quedé mordido y siempre lo digo. Y eso pasó ya hace más de diez años, casi quince años. Recién empezaron. Yo creo que ni lo habían construido. Cuando fui de los primeros enganchados, por eso son de cuestiones. Claro, yo no estaba tan metido en la parte de marketing. Cuando vine un poquito más de conocimiento, pues yo entendiendo de que esa estrategia es aquella estrategia en que haces una compra, pero no queda satisfecho. Al final, pues me deshice de lo que había comprado, perdiéndole un poco, pero yo dije, no vuelvo a meterme en cosas. Pero resulta que ya después con la edad, pues usted sabe, vaya, la edad de uno quiere salir, quiere echar la hueva, perdón, la pereza ahí cuando quiera, y echarse uno su su canita al aire con su esposa y a los hijos grandes. Entonces, este, estábamos pensando comprar algo con mi esposa para estar yendo a la playa de vez en cuando, porque siempre andamos buscando dónde ir. Casi todo cerrado y claro. Entonces, este, esta vez fuimos a un lugar y ya venían encima de nosotros otra vez con los dichosos papeles ahí a acertarlos en chivolar y yo de entrada le dije, mira papá, yo estoy interesado, me gusta el lugar. No quiero que me enseñe, tenés diez minutos para explicar, me quiero tres cosas. Y para comenzar, yo vine, nadie me invitó, porque andan invitando a la gente que llega a ejercerse un desayuno y ahí lo atarantan. Y yo vine porque quería pasear. Y por favor decime, me gusta aquí, cuánto me cuesta, qué beneficios voy a tener y cómo lo pago. Esas tres cosas. Y se quedó el, como que lo desarmeva, no hallaba cómo hacer. Al final, cada vez que empezaba a tratarme de hablar, yo lo volví a lo mismo, porque lo que yo buscaba prácticamente era esto, lo que dice aquí. Yo quiero llegar a ser, a tener esa, esa generación de interacción, de poder decir, esto lo necesito, platiquemos, esto no es una cuestión unidireccional, sino que platiquemos, porque yo me voy a quedar contento. Al final hicimos la, el contrato por lo que yo quería, porque en realidad no quería pagar mucho, y no quería un plan tan grande, y me siento bastante satisfecho. Claro, al final, este, ellos se quedaron algo sorprendidos, porque prácticamente no se hizo como, como se quería, porque en realidad me quería meter más de lo que yo necesitaba. Y de un solo les dije, si esto no va a ser así, a mí ya me engancharon una vez, y otra vez me, y yo fui a Decameron por mi cuenta con mi esposa celebrando los 30 años, demonios, tengo más de 30. Creo que los 30 eran, ya ni me acuerdo, como dicen que ya después de cierto tiempo, uno no cuenta años, sino que décadas. Entonces, yo no me acuerdo cuánto era ya, pero estábamos en un aniversario de bodas que fuimos a celebrar, va a creer que nos quitan casi media mañana de estar allí, cuando uno llega a un lugar, pagando lo que paga gente cámara, pues, el que les es disfrutar, pues, pasear y todas las ondas, y no estar 30 minutos sentado con lo que has pagado. Entonces, este, todavía nos quisieron tener ahí bien enojados, porque dijimos que no. Definitivamente, si no hay confianza con el consumidor, el consumidor difícilmente va a buscar o va a sentir que merece mi lealtad. ¿Por qué es importante el marketing de contenidos? Vamos a ver algunos datos bien interesantes. Fíjense, tenemos el contraste de la tecnología y la consecuencia que se da. En la realidad, el 52% de los usuarios de internet utiliza en redes sociales de YouTube para etapas típicas de búsqueda. Eso es una realidad. En encuestas que se hicieron, hicieron en 2015, esta compañía que se llama Kleiner Perkins, es una empresa de capital de riesgo. Ellos hacen estudios de tendencia en internet. Y esta revista de tecnología y marketing digital lo publicó. Esta revista lo publicó Universidad Siglo XXI. Pero ellos dijeron, el 52% de los usuarios de internet utiliza redes sociales y YouTube para realizar búsquedas. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que las redes sociales reemplazan completamente la acción personal y se convierten en el principal canal de interacción. Hasta hace unos años solo de los jóvenes. También nosotros los viejos estamos en eso. Por lo tanto, es importante los contenidos que desarrollamos. Si hablamos de plataformas de estudio, para 2015 ya el 33% de las personas estudiaban o se capacitaban vía internet, lo que se debe llamar e-learning. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que más de 150 universidades en Estados Unidos y empresas consultoras ya lanzan plataformas virtuales educativas. Ustedes están en una de los mejores porque yo he visto varias y créanme, esta está bastante buena la que ustedes están viendo ahí con todo. Y las que tuvieron incluso alguno para entrar, es una muy buena plataforma. Quiere decir que estos datos hacen la reflexión de que el contenido que estoy generando es importante para que me encuentre. Si hablamos de libros duras, se ha comprobado que el 20% de los usuarios de internet lee libros en internet o realiza compras de libros online. La consecuencia es que la pantalla, esa pantalla de celular ya reemplazó las televisores, los celulares. Se dice que pueden acapararse el 50% de la atención de los usuarios en el uso de pantallas. Si usted en un celular puede ver televisión, puede ver las noticias, puede chambrear, es decir, puede oír música, puede hacer compras. Casi todo lo hace ahí. Hoy por hoy no se convierte en cuchara para poder echar una sopa, pero en un momento dado no sabemos. Otra cuestión tecnológica importante, lo que tiene que ver con las comunidades de interés y la parte educativa, el 32% de las personas ya se relaciona con sus compañeros o profesores en estudios online, ya se realizan grupos de trabajo, de hecho las plataformas como Zoom, esta Zoom es de las que usamos como Google Meet y otras y también, ¿cómo se llama la de Office? Este, ¿cómo se llama esta de Office? Dios mío, Teams, ya utiliza diferentes sesiones específicas o cuartos de sesiones como para dividir grupos y poder hacer estudios. Entonces los esquemas de capacitación tienen que cambiar. Definitivamente. Las videoconferencias son una realidad. Ya la gente, con la pandemia más, pero los viajes casi que para los ejecutivos que les tocaba viajar se acabaron. Las reuniones son vía conferencia. Entonces, todo esto nos hace ver de que el marketing de contenidos tiene una gran relevancia a la hora de plantearnos. Ejemplos les doy aquí de marketing de contenidos. Artículos y noticias. Investigaciones. Todas aquellas, sobre todo si estoy desarrollando investigaciones, estudios, son contenidos que pueden ser relevantes. Recomendaciones, ya sea de expertos, de gerentes, o mejoras prácticas. Otro que uno siempre anda buscando son los rankings, los estadísticos. Cinco mejores televisores hoy en el mercado. Las cinco mejores refrigeradoras en el mercado, lavadoras. Las cinco mejores laptops, claro. Las cinco mejores celulares. Y ahí aparecen los rankings y ahí se va. Para que no quiera equivocarse en una compra. El otro son las infografías y las infografías se pusieron de moda aquí en el país hace unos años con los periódicos, ¿verdad? Son esos gráficos que te ayudan a entender una noticia o un evento. Pero la infografía no solamente es utilizada para temas noticiosos, específicamente del día a día, sino que puede servir también como una guía turística, puede servir como una guía de estudio, puede servir como una guía de aplicación de un programa, etcétera, etcétera. Otro contenido importante son las famosas preguntas frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes. Y esto lo tienen muchas páginas y muchos incluso documentos o asesorías que ya te dan de cosas que siempre pregunta la gente. ¿Cuántos gente garantía tiene el producto? Son preguntas frecuentes. Entonces, ¿puedo conectarlo a tal aparato? Son ese tipo de preguntas frecuentes que ya están, ya están respondidos. Y ese es un contenido que es importante, sobre todo si uno quiere, quiere comprar algo nuevo. Y lo otro son los análisis comparativos, porque el análisis comparativos o ese análisis de comparación me ayuda a entender una realidad versus otra que ya, que ya tengo, del que ya tengo conocimiento. Entonces, estos son algunos ejemplos y todas, correcto, muchas aplicaciones de esta, Janet, tienen muchas aplicaciones en la web, ya tienen este tipo de contenido, porque lo que se busca es eso, la generación tenido de valor que me ayude a optar por una marca, por una empresa. ¿Verdad? Quiero ver. ¿Cuáles son las principales herramientas? Ya me tardé, ya voy a terminar. Principales herramientas para el marketing de contenido, pues las redes sociales, de hecho vamos a ver un tema solo de redes sociales, los posts, las actualizaciones, Facebook, Pinterest, etcétera, etcétera, son herramientas importantes del marketing de contenido. La web, como los e-books, las boletines, o llamados también newsletter, son importantes para generar contenido. Todos aquellos elementos de multimedia, tales como videos, el YouTube, podcast, los podcast son pequeñas grabaciones, son generalmente que no pasan de una hora, 30 minutos, 40 horas, que te permiten aprender cosas nuevas, o entender ciertas cuestiones, o tener conocimiento de materias que uno no tiene. Por ejemplo, este, a mí me, soy algo durito para el inglés, les cuento, entonces me gusta oír podcast de inglés, que, que lea un par de, un par de podcast en inglés, que me ayudan a ir aprendiendo inglés y irlo escuchando, ¿verdad? Entonces hay uno de la, de la, ¿cómo se llama? De la ABC, de Estados Unidos, de la voz, de la voz de los Estados Unidos de América, que te dan, este, se llama Google Podcast, está en Google Podcast, ahí está, y te ayudan a, a entender temas de la realidad, lo que está pasando en la, todo en inglés, va, lo que está pasando ahorita en la pandemia, este, con diferentes países, qué está pasando ahorita en, entre Rusia y Ucrania, y te dan una parte como de 15 minutos de la historia de los Estados Unidos, full en inglés, entonces aprendes ciertas cosas. También Dubolingo tiene un podcast muy interesante. Entonces eso, genera tenido, y te ayuda a estar ahí amarrado a una marca. Y ahí estuvo, y no puse finish, puse gracias. Eso es lo que traía para hoy, hablando del inbound marketing, es, es un complemento a lo que tienen ahí, y al marketing de contenidos, para ayudarles a, a tener más elementos de, de, de comprensión de estos temas. Preguntas, aunque sea un ratito que me miren ahí medio, porque ya no falló la internet, ¿se escuchó bien? Solo un ratito me oí puro robot. Ya se vio bien. Bye. Muchas gracias por su paciencia. Hoy es jueves, ¿verdad? Nos vemos hasta el día lunes. Lunes, primero Dios. Lunes, correcto. Lunes tenemos que tener ya finalizado este, la sección cuatro, ¿verdad? Sí, tienen, yo creo que les dan un par de días después del, del martes, porque el martes finalizamos las exposiciones, pero entre más luego lo termine, mejor, porque a veces, ¿sabes? Con estas cosas de internet y todo lo demás, no vaya a ser, es mejor terminar antes. ¿Verdad? Muchas gracias. Pasen buenas noches. Gracias, sí, correcto, Soraya, con el inbound marketing, sí, hay más herramientas para hacer marketing digital, y vuelvo a decir, mucha gente utiliza publicidad digital, que es diferente del inbound marketing y del marketing digital. Así que, que Dios les bendiga, descansen, que Dios les guarde y les proteja, se portan bien, si se portan, me avisan para llegar, sobre todo el fin de semana. Estén bien. Bendiciones. Gracias, Nick. Buenas noches. Se saben, bendiciones. Estén bien. Buenas noches. Buenas noches.